¿Pero qué es lo que te pasó? ¡Opa! ¡Hola! Pues bienvenidos sean todos a un episodio más de Venezuela Broda ¿Cómo me les va a todos ustedes? Gente bonito detrás de la pantalla del smartphone Ese es el Coco Mike Y hoy les traigo El tema en el cual les quiero conversar viene gracias a ustedes Gracias a la audiencia que sigue a este fabuloso canal llamado Venezuela Broda El día de hoy la pregunta viene de Sergio Portillo Sergio Portillo por aquí te tengo Me dice Me saluda toda la cuestión Dice mira estoy preparando las maletas para irme a Europa me dice el Pregunta mira si pudieras Haz un video sobre el landing ¿Qué hacer en las primeras horas de llegar a algún país o a Australia? Y eso es una pregunta muy certera una pregunta muy interesante porque el que haya tenido la suerte de salir de Venezuela obviamente de visita de turismo ¿Cómo que pudiste haber ido a Estados Unidos? ¿Cómo que pudiste haber ido a Latinoamérica? ¿Cómo que pudiste haber ido a la casa de tu tía? ¿Verdad? Cuando tú sales de turista es muy distinto a cuando sales del país en el que tú has crecido a cuando tú sales del país en el que tú estás viviendo actualmente y vas a hacer vida en otro Es completamente distinto porque cuando tú estás de turista lo que te interesa es simplemente ver cuáles son los sitios de interés cuáles son los sitios más chéveres o quieres ir a las playas más bonitas o quieres ir al bar más chévere que hay en la zona para tomarte unas birras o al sitio emblemático como por lo menos decir mira me fui a París me voy a tomar una foto en una torre Eiffel Toda la cosa te interesa desde el punto de vista del viaje cosas que van en el punto de vista no superficial pero simplemente vas a conocer vas a disfrutar del sitio muy bien y no vas a ir más allá de eso en cambio cuando tú emigras cuando tú sales con la intención de no volver en un rato largo hay otras prerrogativas que tienes que tomar en cuenta entonces yo les voy a comentar qué fue lo que hice a grosso modo cuando yo aterricé cuando hice landing y dale en Australia como dice mi panita Sergio y mira es básicamente lo siguiente obviamente cuando tú sales de Venezuela tienes que estar pendiente de tener una gran cantidad de documentación en original que te pudiese hacer falta a mí no me ha hecho falta puedo decir una cosa pero yo les digo que te pudiese hacer falta en el sitio en el cual vas a llegar tienes que tener aparte de tu pasaporte vigente con por lo menos la mayor cantidad de años posibles de vigencia como ustedes saben en Venezuela nada más sale el pasaporte por 5 años trata de que cuando ya estés saliendo de Venezuela tenga por lo menos 4 para que no tengas ese rollo en la cabeza de que oye tengo que arreglar el pasaporte ten eso en mente pero aparte del pasaporte ten en tu cédula porque si te vas a ir a otro país a vivir como residente permanente o vas a estar un largo tiempo estudiando tú puedes cambiarte para poder votar y mira que las votaciones son muy importantes pasa lo que pase entonces ten que tener tu cédula y todo lo que tiene que ver con tu documentación yo te recomiendo que te lleves tu partida de nacimiento una copia del certificado original o por lo menos más de una este llévate si estás casado llévate el acta de matrimonio si tienes hijos llévate las partidas de nacimiento de tus hijos obviamente si te vas con tu familia llévate tu familia y obviamente los documentos de tu familia y todo ese tipo de documentación básica verdad que te va a a ti permitir hacer y es lo que yo le iba a decir anteriormente inscribir a tus hijos en el colegio por lo menos a mi hijo cuando lo voy a inscribir en el colegio a mí me pidieron mira si él tenía las vacunas ya había cumplido con las vacunas entonces es importante que ese librito feíto amarillito sucio que está en el centro de vacunación allá en Venezuela tú lo guardes para que tú corrobores hay un listado de vacunación ellos corroboran que las vacunas que les has dado son las que aquí dan y para que esté al día ¿me entiendes? son esas cuestiones básicas que te tienes que llevar de Venezuela ahora bien cuando tú llegas al país al que tú te vas a mudar estas cosas variarán dependiendo de país en país una cosa será en Canadá y otra cosa será en Australia y otra cosa será en Europa y otra cosa será en Estados Unidos y otra cosa será en Latinoamérica como sea lo que yo hice primero y principal lo primero que abrí fue el Tax File Number el Tax File Number es como decir el RIF es tu número de identificación tributario con el cual tú puedes trabajar y te descuentan los impuestos del sueldo que tú debes eso lo hice casi que al tercer día de haber llegado abrí mi cuenta bancaria de una vez aquí en Australia entonces número de identificación tributaria abrir la cuenta para Medicare se hizo a la semana ya de estar acá y tú vas a una oficina de Medicare te das todos tus datos se van a pedir obviamente tu pasaporte tienen que salir con tu nombre completo toda la cosa a veces se van a confundir un poco porque mi nombre completo es Michael Eduardo Bernardo González entonces tiene dos nombres y dos apellidos ellos piensan que tu último apellido es el apellido que tú usas y es un berenjenal de emociones muy gratificante y más que todo cuando tu nombre completo no cabe completamente en la tarjeta de Medicare que te tienen que dar pero bueno eso es un dinero total el hecho es que para tienes que sacarte tu cuestión de seguro de seguro médico de salud que hay entonces eso aquí en Australia todo está bajo como una mismo ente el cual Medicare y tienen el seguro social y la salud pública están metidos en un paquete que es el central link el central o central link lo voy a colocar aquí abajo porque sepan es una pronunciación bastante extraña entonces tú cuando haces el Medicare te metes el central link te dan una tarjeta con esa tarjeta tú vas a los doctores que te hacen bulk billing que te revisan y es gratuito pero eso se puede hablar otro día estamos hablando de ya les dije número uno su número de identificación tributario después viene lo que concierne a la cuenta bancaria o bien o sea se sale a los primeros en los primeros días y si tienes seguro social o un ente parecido a eso en el país en el que te vas a llegar también inscribirse en ello esas son las primeras tres cosas que tienes que ir haciendo para tener la documentación y cuando te salga chamba tú poder obviamente dar los papeles que necesitas para que no te deduzcan impuestos de más aquí en Australia si no tienes el el tax file number que es el número de identificación tributario en vez de quitarte un de un veinte un treinta por ciento de tu ingreso te quitan el cincuenta es como que duro claro lo vas a recuperar al fin del año fiscal pero es la mitad entonces coño que estas pendiente con eso esas son las primeras tres cosas que tienes que ir haciendo aparte de cuando tú llegas y tú ya tienes que llevar la tarea hecha mira a qué sitio tú te vas a ir a vivir sitios para hacer networking o qué trabajo tú vas a poder hacer cuáles son las páginas cuáles son los mecanismos mediante los cuales tú puedes conseguir un trabajo una entrevista de trabajo que se yo que te tienes que ir moviendo aparte de conseguir la documentación que necesitas pero a grosso modo lo fundamental en lo que tú llegas a un nuevo sitio es estar plenamente identificado que tengas toda la información necesaria para que tú puedas amoldarte adaptarte lo más rápidamente posible al lugar donde tú te estás yendo a vivir y para que a la hora de cualquier emergencia o a la hora de que te paguen un sueldo todo funcione de la manera correspondiente y todo vaya bien también es importante y parece ser obvio pero tienes que con tu tarjeta de residencia o con tu nacionalidad o lo que sea buscar una telefonía móvil para que te puedas comunicar con tu país así que nunca pierdan eso en cuenta si tienen alguna otra idea aquellas personas que ya se han ido de Venezuela que me estén viendo en este momento te voy a dejar el smartphone déjenme en la parte de comentarios sería bueno que compartan sus aportes con todas las personas que están viendo este video para que se sepan mira que aparte de las tres cosas que yo dije hay cinco más que no me pasan por la cabeza porque no considero que sean importantes pero lo mejor para mucha gente sí lo puede ser o sea nada mejor que tú querido estimado público para que lo dejen a entender y lo comenten con todos los demás y todo sea una gran simbiosis de comunicación e información que a todos nos nutra y nos contribuya a un mejor porvenir con esta pequeña entrega que hacemos el día de hoy no me queda más que invitarlos a que me sigan a través del Snapchat el Twitter o el Instagram como el Tocomay27 también me pueden seguir a través del Facebook de Venezuelan Abroad como saben el fanpage de Facebook de igual forma pueden encontrarme averiguarme la vida mandarme correos electrónicos ahí hay una pestaña de contactos en el website que es el www.venezuelanabroad.com ya lo escucharon bien www.venezuelanabroad.com es difícil encontrar un portal noticioso que primero no sea amarillento todos se llaman un trancazo un mamonazo un pedrazo una limonada frappé o sea unos nombres tan o sea yo pensé que la patilla x nombre o ronrunes eran nombres rimbombantes exagerados entonces yo simplemente les voy a recomendar un sitio muy bueno de vez en cuando yo publico por allí material en escrito y de vez en cuando ellos colocan por allí videos relacionados con el tema migratorio y el medio se llama lamedia.com.au escucharon muy bien lamedia.com.au que es simplemente noticias de Australia y del mundo en su idioma así que les recomiendo que los sigan aquí les voy a dejar el vínculo ya saben www.lamedia.com.au para que se lleguen allí hay información de deportes hay información de política hay información de últimas noticias hay información de ejercicios un colombiano bien pana y van a ver a mí también por allí de vez en cuando así que lléguense por allá me mandan un saludo de mi parte nos vemos la semana que viene hagan bien y no miren a quién recuerden que la preparación es lo que te va a llevar a ti al éxito en el camino migratorio que estás tomando en este momento que se me cuidan mucho portense bien y saben jaja ya saben lo que viene no, no saben jaja lo voy a sorprender Sayonara jaja